Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miedo Estamos en el noticiero de Técnico, una propuesta informativa de nuestra cooperativa a efecto de cumplir con uno de nuestros principios cooperativos que es la de educar, capacitar e informar Con nosotros hoy, Alejandra Procagrello y la licenciada Marino Un gusto traerles para todos ustedes en este espacio de educación cooperativa el saludo fraterno y cordial del profesor licenciado George un gran investigador social que marca la provincia de Formosa que marca la Argentina y toda Latinoamérica con sus producciones intelectuales y hoy vamos a recordar una nota, una nota periodística que saliera no hace mucho en fecha, les digo, en fecha martes 22 de enero del 2013 y que decía, Técnico reivindica soluciones a favor de los cuos ¿Por qué esto? Porque Técnico es una cooperativa política, educativa y gremial muy preocupada por todas aquellas cuestiones sociales que afectan a nuestra dignidad de ser humano que nos afectan como sociedad también Entonces, en ese marco de ideas, en ese marco de acciones el licenciado George escribió lo siguiente Miembros de Técnico dieron a conocer mediante un comunicado abierto la aspiración de esa entidad a que el gobierno formoseño acompañe sin dilaciones la propuesta denominada Plan de Desarrollo Local Aborigen con Base Cooperativa elevado al ministro de gobierno, doctor Jorge González en el mes de diciembre del año pasado sin respuesta hasta la fecha, pese a su gran importancia capital Esta nota periodística que ya saliera en el comercial y saliera en el diario Opinión Ciudadana, en la prensa escrita tuvo, colega, gran repercusión a nivel latinoamericano Entonces, tal es así que se hicieron eco de esto por ejemplo, Argentina.an una agencia de noticias ahí le vamos a pasar después las diapositivas Telam, El Comercial, Anzol, Argentina en Noticias, AM El de nickformosa.com, Opinión Ciudadana.com, La Voz Digital Son todos los medios periodísticos que se han hecho eco de esto y han publicado preocupados por la temática del líder aborigen ¿verdad? Félix Díaz Así es. Todo el mundo conoce la realidad latinoamericana pero no todo el mundo conoce la realidad latinoamericana Bueno, para eso está el licenciado George, para eso estamos juntos para compartir con ustedes estos conocimientos socialmente relevantes y que deben movernos nuestro espíritu cristiano, nuestro espíritu co-creativista y andar en función de eso, hacer algo, accionar porque la ofrenda que se le hace a alguien, a un ser humano también se lo está haciendo a nosotros Esa es la fraternidad que debemos tener todos los que nos decimos cooperativistas Entonces, ¿qué le parece, licenciado, si vamos a ver la prensa que ha salido hoy el diario Opinión Ciudadana? Y dice así Propuesta de Técnico a favor de los CUN repercute positivamente a nivel nacional Medios periodísticos y agencias de noticias nacionales dieron relevancia periodística a la información de que Técnico reivindica soluciones a favor de los CUN Al respecto, comentó el presidente de la entidad, licenciado José George que gratamente recibí una llamada telefónica de Mariana Aquino de la agencia de noticias ANSOL de Buenos Aires que me entrevistó sobre una propuesta cooperativa Transcurrida las horas, dijo George empezamos a recibir correos de amigos y personalidades quienes nos presentaron su beneplácito por tan magnífica iniciativa cooperativa exponiéndonos que se enteraron de la especie a través de un cable emitido por la agencia nacional TELAM El licenciado George otorgó a esta repercusión periodística nacional como la demostración positiva y cabal de que la problemática de la comunidad CUN de Formosa es un asunto de mucha preocupación y el hecho de que Técnico proponga una solución cooperativa para empezar a salir de la crisis es una buena noticia sin duda algo Continúa la nota diciendo La importancia de cooperativizar George hizo especial hincapié en que en el portal público de noticias argentinas.ar de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gobierno dependiente de la Presidencia de la Nación se transcribió el reportaje que me realizó la referente de ANSOL evidenciando la importancia que resulta cooperativizar a la comunidad y ello nos alegra mucho El plan de desarrollo local a origen con base cooperativa elevada al ministro de gobierno Jorge González en el mes de diciembre del año pasado cobra así una importancia relevante toda vez que el país está expectante de su desenvolvimiento y nosotros, desde Técnico, con mayor responsabilidad cerró yo visiblemente contenido ¿Qué es lo que puede decir? ¿Cómo no? ¿Cómo no si ve que su fruto, su preocupación tiene con todas aquellas personas y entidades que tienen sensibilidad social? porque lo que le está pasando a la comunidad con aquí en Formosa en el Chaco también es grave y tiene que llamarnos la atención y tenemos que también dejar bien en claro que es simple el tema es la forma en como este sistema capitalista nos agrede y bueno, Técnico tiene la respuesta cooperativa para eso y qué mejor que organizarnos en cooperativa así es, y así fue presentado al gobierno de la provincia de Formosa la propuesta cooperativa de Técnico para el efecto de llevar un desarrollo integral a la comunidad que tiene 3.000 hectáreas concretamente y unas 1.600 que está en juicio en una lucha con el gobierno que el gobierno provincial dice que es de él hay un sector privado que dice que es de ellos pero lo concreto y lo real es que esas más de 1.000 hectáreas que pretenden expropiarles la comunidad con es una tierra comunitaria de esa etnia y nosotros dentro de eso hemos planteado que se desarrolló integral cooperativo tanto el gobierno como la comunidad con con quien ya hemos acordado llevar a cabo este proyecto y por eso se decía hoy el problema latinoamericano sabe todo el mundo pero el problema de origen de cada sector de cada región en Latinoamérica es tan grave, es tan duro porque nosotros fuimos, estuvimos ahí hemos comprobado, colega, esa realidad dolorosa que vive y como usted mismo lo dijo debemos sentirlo, es un cambio propio y no puede ser de otra manera y es posible absolutamente llevar este proyecto así lo hemos planteado y así está en marcha este proyecto que empieza a tomar eco favorable en todo el ámbito de la sociedad Sí, como lo dijera, este proyecto está sustentado en tres etapas una granja comunitaria para que solucionar ese problema de inseguridad alimentaria que tiene un aspecto educativo elevar el nivel educativo del pueblo y un nivel de salud porque al estar desnutrido al estar mal alimentado al no tener educación al no tener educación organizativa entonces tampoco va a tener salud si no tienen salud sabemos bien los docentes que si no están bien alimentados no van a tener salud si no tienen salud su nivel de aprehensión de los contenidos de los conocimientos va a ser poco y ellos deben adecuarse a estos nuevos tiempos sin que por ello implique dejar de lado su cultura ¿verdad? Y la respuesta cooperativa está ahí, licenciado está ahí una cooperativa basada en el esfuerzo propio la ayuda mutua organizar a la comunidad enseñarles como dijo Cristo no darles el pescado sino enseñarles a pescar y bueno ese es el gran aporte nuevamente que hacemos del técnico y bajo la guía y la conducción del gran estratega latinoamericano del cooperativismo del siglo XXI que es sin ninguna alguna licenciado José Yoco así es y ya reconocido por todos ¿verdad? él nos muestra un nuevo tipo de liderazgo no es un liderazgo anacrónico como habíamos hablado la vez pasada en noticias exteriores ¿viste? de los caudismos no, no, no él nos da una nueva forma nos enseña nos muestra una nueva forma de lo que debe ser el líder de lo que debe ser el conductor la responsabilidad profesional la integración la incorporación dentro de los principios todos los elementos como es el esencial por eso nuestra propia formación nuestra formación nuestra reeducación ninguna duda colega ¿algo más? y sí mucho más siempre tenemos mucho para contar así que te cedo la palabra yo decía en cuanto a la información y al comentario que planteábamos y creo que rescatar la trascendencia que tomó esta propuesta TELAN es un servicio informativo nacional igual que la ANSOL ANSOL y de la Secretaría de la Presidencia nos demuestra cabalmente que esto y que ojalá porque así como nos da mayor responsabilidad mayor compromiso social así también nos alegramos muchísimo de esta noticia y de la repercusión que toma nuestro pueblo así y nosotros ahora debemos abocarnos a que esto no quede así difundir por eso el noticiero técnico número 8 para difundir esta gran repercusión y preocupación que tienen y ocupación ya por nuestra propuesta así que nuestro lema con la guía de los principios y la fuerza de la cooperación emprendemos la misión encomendada así es y nosotros dentro de poquito cuando esté más cuando existan más novedades y noticias nosotros estaremos aquí así que muchas gracias hasta el próximo encuentro que huele esa merengue ya volve